Haribor, Adharade, Shambhalade. Bienvenidos aquí otra vez en nuestro estudio de Sri Sri Bhagavad Gita. Hoy vamos a proseguir con el verso 40, pero antes de todo pronunciamos el mantra divino. Om Namo Bhagavate Vasudevaya O Sri Sri Krishna, cuando la religión prevalece en la familia, las mujeres de ésta se contaminan. Y de la degradación de la mujer, o descendiente de Vrishni, surgen los hijos no deseados. Entonces ayer hemos hablado de cómo se degrada la familia y cómo se destruye la tradición familiar eterna, que es como una descendencia. La familia es por algo. Es la descendencia del padre, del abuelo, del tatarabuelo. Eso es la familia. Y la familia debe estar unida entre ellos y también con sus pasados, los antepasados. Y si se destruye toda esta tradición que es eterna, entonces vienen problemas. Es como si en un barco de pronto hay un agujero. Entra agua y otro agujero, más agua más, y el barco se hunde. Y eso es lo que está pasando hoy día. Que la familia está rota, no hay ningún amor en el mundo. Se perdió la religión verdadera. Aquí está hablando y religión, pero en realidad la traducción del Dharma no es exactamente religión. Es el camino de la rectitud, de la pureza, del amor por Dios. Hoy día la palabra religión está muy... Realmente las religiones que hay hoy no tienen nada que ver con lo que está hablando aquí. El Dharma. El Dharma es seguir todas las reglas de la libertad y llegar a Dios a través de esta forma que nos lo ha dado Él mismo precisamente en el Bhagavad Gita. Y toda la religión que nos sigue esto y no reconoce a Dios como lo que es más importante de la vida, el centro de nuestras actividades, de nuestra vida, es una religión. Porque en muchas religiones se dice, no matarás. Y todo el mundo está matando animales y comiendo carne. Y muchas, muchas, muchas más cosas. Pero bueno, eso es lo que hay hoy en Kali Yuga. El tiempo de la riña, de la muerte, de la falsedad y de la ignorancia. Y entonces, para que el Dharma pueda funcionar, las personas deben seguir una forma de vida tranquila, una forma de vida pura. Una forma de vida que lleva hacia la auto-realización. Y para eso hay que tener una atmósfera. Y esta atmósfera se crea precisamente con estilo de vida. No es que nos sentamos ahora mismo a meditar, pues ya estamos en el camino del Dharma. Eso es una cosa mucho más profunda que va en todos los aspectos de la vida humana. Entonces, cuando se degrada la familia, cuando se rompe la familia y la dinastía que hay, que es la que hace la fuerza para todos los miembros de la familia, pues las mujeres se contaminan porque están desprotegidas. La mujer debe que estar protegida cuando está pequeña por sus padres, cuando está más grande y se hace una mujer por su marido, y cuando está mayor por sus hijos. Y si no es así, está a merced de todos los grandes sinvergüenzas de este mundo. Que se aprovechan de ella, que la maltratan, que la machacan, que la hacen polvo. Y a raíz de la contaminación de las mujeres, que están vulnerables, que están, aunque la mujer hoy día es muy fuerte, pero siempre es un sexo más débil, que debe que estar protegido. Y entonces, cuando ellas no pueden seguir con su pureza, con sus grandes virtudes que tienen, pues entran hijos no deseados, porque nacen de la lujuria, no nacen del deseo de tener un niño especial, un niño de otro que viene de mundos celestiales, un ser especial de luz, que puede nacer también en esta tierra, pero tiene que nacer en un ambiente pacífico, en un ambiente puro. Puro. Como primero, la madre tiene que estar pura, para que nace un hijo puro. Y si no es así, viene la populación degradada, la populación no deseada. Los niños que nacen, solamente por deseos carnales. Y eso, le abre puerta a los seres de mundos inferiores, para que entran en este mundo, y hacen lo que está pasando en el mundo. Que hay montones de seres que hacen cosas desastrosas con este mundo. Nos lo estamos cargando. Y eso no es por casualidad, porque personas virtuosas no hacen esto. Eso hacen personas que no, que simplemente no tienen amor. Y entonces, bueno, ahí lo dejamos. Hasta la próxima, hasta mañana. Aribu, ade, ade.